Nos parece muy positivo que se dé esto porque creemos que esta es la manera de defender la universidad pública principalmente con debates, reflexiones y también con actividades que vayan haciendo conocer no solamente a la comunidad universitaria sino también a la comunidad en general la problemática que hoy está ocurriendo en las universidades públicas. ¿Es preocupante la situación actual y sobre todo pensando en octubre cuando se trata el presupuesto del año próximo? Yo creo que lo preocupante es ya, en octubre no sé cómo vamos a llegar realmente porque ya hay un recorte, no se actualizan los presupuestos universitarios que ya con la devaluación, con la inflación han quedado muy atrás y lo que yo mencionaba acá que creo que este gobierno ha desviado dinero de lo público hacia los grandes grupos económicos y eso es a lo que debemos oponernos. Profesora, esta mañana la conducción nacional de CONAU, tenemos entendido, aceptó la oferta del gobierno de un 35%, ¿es así? Sí, exactamente, lo que a nosotros nos ha llegado, la CONADU histórica todavía no ha decidido si firma, las otras, el resto de las federaciones sí, incluida CONADU y sí que bueno, estamos a la espera a ver si ya con esas firmas es suficiente y ya podemos darlo como que esos van a ser nuestros aumentos. En Río Cuartos, desde el sindicato, ¿qué apreciación hacen? Lo que pasa es que nosotros decíamos que no debíamos bajar del 40% que pedíamos desde un comienzo, entonces las cuotas podían ser dos, o sea que había que ampliar el monto y adelantar cuotas. El monto se gana en 1%, o sea, se aumenta en 1%, eso nos sigue pareciendo insuficiente. Respecto por allí de la pregunta que se hacen los estudiantes, con relación a eventuales medidas de fuerza, paros, ¿hay algo previsto? No, nosotros tenemos que convocar, pero creo que lo que más tenemos que realizar ahora, en estos momentos, es la lucha en defensa de la educación pública y eso lo haremos hacer entre todos, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!